Hola, ¿qué tal? Soy Jesús Aldarco de MasterCAD. Bienvenidos a este nuevo b-blog en el cual vamos a platicar un poquito sobre las razones para utilizar Fusion 360. Vamos a platicar sobre siete razones fundamentales para aprenderlo ahora mismo con MasterCAD. Entonces, nosotros sabemos que la industria se encuentra en constante evolución. Vemos como antes lo más común era utilizar softwares como AutoCAD para la ingeniería y para la construcción. Sin embargo, eventualmente vamos cambiando esas costumbres y vamos mejorando y evidentemente el software que vamos utilizando pues se va o actualizando o en su defecto reemplazando por otro software. Aquí lo que está sucediendo es que está habiendo este movimiento enorme entre softwares que vamos a empezar a utilizar y hay softwares muchísimo más competitivos que cada vez más se empiezan a meter a la industria. Ese es el caso de Fusion 360. Antes contábamos, bueno, la mayoría de las personas o la mayoría del mercado está o tomado por Solidworks o ya en opciones muchísimo más avanzadas por Catia y por lo que sería NX. En este caso lo que está pasando es que muchas personas, sobre todo, muchísimas empresas de Estados Unidos están empezando a migrar a Fusion 360 para empezar porque es un software que desarrollan en Estados Unidos, no? Todo es que es una empresa estadounidense que se está consolidando como tal y evidentemente se apoya entre eso mismo, no? O sea, el consumo local en este caso. Aquí lo que está pasando es que las empresas no solamente están dando cuenta de que es un software que se desarrolla en el mismo país, sino que es un software muchísimo más económico que Solidworks. Si bien Solidworks cuenta con muchísimas app-ons que son para simulación, para manufactura, para simulación de inyección, por ejemplo, tienen unas opciones muy padres para ese tipo de simulación y que se hacen en conjunto con otros softwares, pues la realidad es que se va mejorando y van cambiando, no? Estas funciones eventualmente están siendo cubiertas por Fusion 360. Fusion 360 cada mes casi casi se está actualizando y está generando nuevas opciones y nuevas ideas para seguir compitiendo con el software que es Solidworks y muchísimos otros, sobre todo por las posibilidades que tiene de que ya está todo ensamblado, no? Tenemos todo dentro del mismo software, todo se está, es un software integral, esa es la primera razón, un software integral pensado para el diseño del producto. Fusion 360 desde su programación está pensado para realizar una integración, digamos, orgánica entre distintas herramientas, lo cual facilita un diseño desde cero, empezando desde la conceptualización del producto, podemos subir incluso drafts, en los cuales nos podemos empezar a basar, es lo que cuando estamos como canvas tenemos varios videos de YouTube que refieren ese tipo de modelado, después pasamos al modelado como tal, generamos el modelado ya sea en sólido, en sheet metal, podemos modelar mallas desde Fusion 360, podemos utilizar la forma libre que sería un body y también por supuesto podemos modelar superficies. Posteriormente del modelado podemos validar que todo nuestro producto está bien constituido para las aplicaciones que se va a utilizar, que serían utilizando las simulaciones FEM o FDI que tenemos de las dos dentro del entorno de Fusion 360, también tenemos varios videos explicando en YouTube, o en su defecto tenemos un curso de diseño de producto y simulación con Fusion 360 con el cual se pueden apoyar bastante para entender todo ese tema. Posteriormente de eso tenemos varias opciones, podemos mandar a renderizar el producto para tener una idea precisa de cómo se va a trabajar ya dentro de la realidad de lo que sería el concepto o la conceptualización ya física del producto y por supuesto mandamos a hacer planos de manufactura, podemos hacer ahí mismo planos con GD y T, todo lo de las dimensiones, las tolerancias dimensionales y geométricas e incluso podemos dentro del mismo Fusion mandar a manufacturar el producto. Tenemos para programar todo tipo de CNC, ya sea una fresadora, un torno, un corte con láser, se pueden hacer para trabajar, mandar los DXF que se utilizan mucho para corte con láser, corte con hilo, corte con chorro de agua y también recientemente se están utilizando muchísimo estas técnicas de manufactura aditiva las cuales también se están agregando al entorno de Fusion 360, dentro de las cuales podemos empezar a llevar a cabo la manufactura dentro del mismo software, lo mismo guardado todo del mismo, no tenemos que estar migrando entre diferentes softwares, entonces aquí tenemos esta opción de llevar a cabo lo que sería manufactura aditiva de una impresora FDM, por las impresoras SLS, obviamente las impresoras de resina, todo eso está conceptualizado dentro del mismo Fusion y se están agregando muchísimas add-ons o muchísimas herramientas extra al software que se pueden empezar a utilizar para tener muchísima mejor calidad sin tener que estar saliendo del software, ya sea a Cura, a el que utilizan en Crueality, todo lo podemos hacer dentro del mismo software, conceptualizado, guardado dentro de lo mismo y eso nos ayuda muchísimo a seguir mejorando y a evitar contratiempos de que se me pide un archivo y todo eso. La segunda razón sería que es una fusión perfecta entre el diseño de producto de la ingeniería. En Fusion tenemos esta fusión, esta flexibilidad de diseñar un producto como un diseñador industrial, como un diseñador en general y también podemos mandar a hacer cosas con el departamento de ingeniería, tenemos la manufactura, tenemos las simulaciones y todo lo que platicamos ahorita. Esa conjunción se lleva a cabo en Fusion, tenemos este ecosistema de coexistencia entre las dos, entre los dos conceptos que se puede llegar a fusionar bastante bien, no hay no hay una diferencia muy clara en donde esto ya no lo puede hacer un ingeniero, esto ya no lo puede hacer un diseñador. Todo el ecosistema está hecho para que funcione de manera colaborativa y no haya ningún problema para cambiar de una a otra conceptualización. También tenemos como tercera opción pues una enorme flexibilidad para el modelo de la modelado. Dentro de Fusion tenemos, como ya comenté, podemos modelar sólidos, podemos modelar superficies, podemos modelar chapas metálicas, podemos modelar las formas, que es un modelado de forma libre. Muy padre, también tenemos un blog que habla mucho de la diferencia entre el modelado paramétrico y el modelado de forma libre. Y también, no sé si ya lo comenté, pero también podemos modelar las mismas mallas, lo cual sirve mucho para la impresión 3D y todo lo que tiene que ver con este tipo de manufactura aditiva, pudiendo modificar o incluso muchas opciones que podemos utilizar para importar una malla y convertirla a un sólido de manera perfecta, sin errores, sin errores de que se quedó abierto el sólido, no está completo, todo eso se puede crear en Fusion sin ningún problema, ya está preestablecido ese ecosistema para que trabaje de manera correcta y no haya ningún error. Eso también ayuda muchísimo a la hora de estar trabajando con STLs, que ya es un formato bastante antiguo en realidad. Como cuarta opción, pues tenemos una facilidad enorme para trabajar con distintos archivos. Fusion 360 es capaz de trabajar con más de 50 tipos de archivos diferentes. Podemos trabajar con STLs, con DXFs, con TWGs, con ODJs, con los archivos nativos de CATIA, de SOLIDWORKS, de NX, lo que sea CAPART, SLDRT y otros que nos brindan una gran capacidad de adaptar el software. Si tenemos, por ejemplo, un modelo que se genera en otros softwares, lo queremos simular en Fusion 360 o lo queremos mandar a manufacturar en Fusion 360, se puede hacer. También en Fusion 360 tenemos un entorno de diseño generativo que es relativamente reciente, sin embargo es algo que nos permite que la misma computadora nos vaya dando ideas. Bueno, evidentemente no cualquier software permite brindar soluciones de diseño generativo. Fusion 360 nos permite tener diferentes soluciones para ciertas condiciones que nosotros mismos vamos planteando como diseñadores y el mismo software nos da una infinidad de soluciones haciendo un análisis con las condiciones que nosotros le vamos a dar en las cuales vas a estar trabajando la pieza. Eso nos ayuda mucho a entender las diferentes razones o las diferentes maneras en las cuales se puede llevar a cabo e incluso podemos limitar este entorno de diseño generativo, ya sea para que trabaje con 3x, con 3x, con 3 ejes, perdón, o con 2.5 ejes, con 5 ejes, para que nos dé una solución iterada que nos ayude muchísimo al entorno de este tipo de trabajos. Por ejemplo, tal vez al ingeniero o al diseñador se le ocurre algo, sin embargo a la computadora se le ocurren miles de opciones, lo cual pues ayuda mucho a la creatividad. Evidentemente Fusion 360 facilita mucho la colaboración y el manejo de archivos, lo cual es muy bueno para el entorno de trabajo colaborativo. En Fusion 360 es posible trabajar con un conjunto de colaboradores para el mismo proyecto, lo cual permite mantener un control del acceso de los archivos y que cada colaborador pueda visualizar, ya sea hacer comentarios o editar el proyecto. Todo esto está trabajado porque dentro del mismo Fusion 360 trabajamos a través de una nube. Esta nube de Autodesk nos permite tener estos entornos de trabajo en los cuales dentro del mismo archivo podemos estar varias personas editando sin ningún problema y nos va a ayudar a evitar este problema de que a veces tal vez la última versión del archivo la tiene la persona A, pero la persona C llamando a manufacturar la versión anterior. Entonces hay muchísimo conflicto ahí. Entonces en Fusion 360 se evita eso con muchísima facilidad, ayudando mucho a este tema de la colaboración porque todo está guardado dentro del mismo hub, dentro del mismo equipo de trabajo, dentro del mismo archivo y se van guardando todas las modificaciones, todos los renders, todos los códigos de manufactura, todas las simulaciones, todo se guarda dentro del mismo archivo, dentro de la misma carpeta, dentro del mismo trabajo y no se va a perder en ningún momento cuál es la última versión del archivo. También algo, la última opción que tenemos o la última ventaja que tenemos para trabajar en Fusion es la compatibilidad. En Fusion 360 podemos trabajar tanto desde Windows como desde Mac y también podemos abrir de manera híbrida los archivos, hacer edición, más bien hacer comentarios y hacer diferentes revisiones desde dispositivos móviles, desde una tableta, desde un celular. Todo eso se puede trabajar y llevar a cabo como lo mismo de un equipo de trabajo. Por ejemplo, tengo que revisar el documento pero no tengo mi computador a la mano, me meto a mi aplicación, reviso cómo va el equipo de trabajo, hago algunas anotaciones y ya las personas que tengan acceso en ese momento a sus computadoras pueden hacer justo en ese momento las anotaciones que yo guardé dentro del mismo archivo. Y bueno, esas serían todas las ventajas que tenemos dentro de Fusion 360. En MasterCAD somos conscientes de que el aprendizaje de un nuevo software siempre tiene sus contratiempos. Le recordamos a la persona que está viendo este video que tenemos dentro de nuestra plataforma muchísimos cursos entre los cuales se pueden ajustar a sus necesidades de aprendizaje y sobre todo hacer énfasis en el tema del curso de Fusion 360 que tenemos para modelación en general. Tenemos un curso que habla de modelación, superficies, todo lo que sería el CAD y también tenemos esta maestría que se conjunta con el tema de la simulación, lo que sería CAE dentro del mismo Fusion 360. Entonces los invito ahí, van a estar abajo los links para entrar a la maestría y revisar todas las opciones que tenemos disponibles dentro de la plataforma de MasterCAD. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!